Te invito a que oremos juntos por 90 días seguidos esta poderosa y milagrosa oración por los hijos que ha traído muchos milagros a las familias del mundo entero y déjanos abajo en los comentarios tus necesidades y nuestra comunidad virtual de oración, misionera predicadora, te estaremos acompañando en oración Oremos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Oración a las cinco llagas de nuestro Señor Jesucristo por nuestros hijos Señor Jesús, hoy me pongo ante ti Sí, querido Jesús, a rendir mi corazón Hoy vengo abatido Tú sabes, Jesús, cuánto sufro por mi Hijo Menciona el nombre de tu Hijo Lo coloco aquí en tu presencia, Jesús Para que tú, Señor Jesús, lo abraces, lo atraigas con tu corazón sacratísimo Oh, sí, Señor, con tu mano derecha Y esas llagas que padeciste aquí en la cruz Que esa llaga de tu mano derecha Se acerque a donde están nuestros hijos Para que los toque, los atraiga A los caminos de la luz y la gracia Báñalo, Jesús, con tu sangre preciosa Derramada en la cruz del Calvario Y colócalo dentro de tus llagas De la mano derecha Para que abandone el camino de la oscuridad Y pueda ver la verdadera luz que eres tú Ahora, Jesús, te pido Que con tu mano llagada, Señor Jesús Tú lo tomes y lo atraigas hacia el camino de la paz Que tus benditas llagas de tu mano izquierda Los sane de la esclavitud del vicio Menciona el nombre de tu Hijo Y enumera todo lo que haya en tu Hijo Vicios, adicciones Todo aquello que lo está destruyendo Y dile a Jesús Retira de la vida de mi Hijo Toda fuerza maligna Todo aquello que le impide avanzar En el progreso espiritual y material Guárdalo, querido Jesús Dentro de la llaga de la mano izquierda Para que toda amistad Que le esté haciendo daño Que lo aleje de las cosas tuyas Toda amistad que lo confunda Toda amistad que lo esclaviza del mal Lo dejen y se vayan por otros caminos Coloca alrededor de él Verdaderos amigos Que lo ayuden a abandonar la oscuridad Que solo busque tu amistad, Jesús Porque tú eres su verdadero amigo Ayúdale, Jesús Para que realmente mi Hijo Encuentre la paz Querido Jesús Hoy quiero suplicarte Jesús amado Que camines hacia donde se encuentre mi Hijo En este momento Y derrames tu sangre preciosa Sobre sus pies Para que sean limpiados De toda contaminación Dondequiera que hayan pasado Por los distintos lugares Por los distintos lugares Tú sabes Señor Que sus pies han podido pasar Por aquellos lugares de oscuridad Permite, Jesús amado Que la llaga de tu pie izquierdo Lo libere de toda atadura Que no le permite caminar Sobre la bendición Escóndelo Oh Jesús amado Dentro de la llaga de tu pie izquierdo Para que siga tu pie izquierdo Para que siga tu huella Para que siga tu huella Y tus pisadas, Jesús Bendito Señor Bendito Señor Que mi Hijo sea liberado Permite, Jesús amado Que la llaga de tu pie izquierdo Lo libere ahora mismo De toda atadura De pecado Que lo libere Bendito Señor De maldiciones De todo aquello Que no le permite caminar Sobre tu bendición Destruye Todas esas fuerzas Enemigas Destruye Ahora mismo Señor Y quede libre De todas esas ataduras Y pueda caminar Hacia la luz Salir de la oscuridad Para que pueda conocer La verdadera luz Que eres tú Señor Escóndelo Dentro de la llaga De tu pie izquierdo Para que siga Las huellas Y las pisadas Tuyas Señor Te alabo Y te bendigo Porque tú Lo vas a levantar Con tu mano victoriosa Como dice En tu palabra No temas Yo estoy contigo No temas Yo soy tu Dios Yo te ayudo Con la mano victoriosa Gracias Jesús Porque tú Lo llevas De la mano Y haces Que él camine Verdaderamente Por el camino Recto El camino De la verdad Pero con tu ayuda Y tu fuerza Señor Sé Que va a convertirse En una persona Nueva Que te ame Y te alabe Señor Te alabo Y te bendigo Señor Amado Señor Jesús Por la llaga De tu pie derecho Para que todo Lo torcido Que haya En mi hijo Mencione el nombre De tu hijo Oh si Señor Que seas tú mismo Jesús Amado Enderezando Todo lo torcido Que por tus Santas Llagas De tu pie Derecho Te suplico Que esté Protegido De todo Mal De todo Peligro Por donde Quiera que vaya Irrádealo Oh bendito Jesús Con esa luz Preciosa Porque tú Eres la luz Tú eres El que Viniste al mundo Para dar Y traer Esa luz Como dice La palabra Lámpara Es a mis pies Bendito Bendito Señor Que esos pies De mi hijo Estén bajo Esa lámpara Que es tu palabra Para que camine En dirección Tuya Y no se desvíe Nunca Ni a derecha Ni a izquierda Porque tú Jesús Lo guardas Dentro de tus Santas Llagas Señor Jesús Tú sabes El sufrimiento Que hay dentro De nosotros Al ver A nuestros hijos Caminando Por lugares Que no le Hacen bien Señor Tú más Que nadie Lo conoces Por eso Te suplico Señor Jesús Que tú Camines Hacia donde Se encuentre Tú sabes Donde está Qué lugares Frecuenta Que le hacen Daño Derrama Tu sangre Preciosa Sobre sus Pies Para que Sus pies Sean limpiados Con tu Sangre Preciosa De toda Contaminación Por los Distintos Lugares Que haya Pasado Y le haya Afectado Su alma Su cuerpo Y su Espíritu Jesús Por la Llaga De tu Pie Derecho Te suplico Señor Que tú Vas a Liberar Todo lo Torcido Que haya En mi Hijo Menciona Su nombre Que Que seas Tú Enderezándolo Y colocándolo Dentro De la Llaga De tu Pie Derecho Para que Esté Protegido De Todo Mal De Todo Peligro Y Rádialo Con Tu Luz Como Dice Tu Bendita Palabra Lámparas Son A mis Pies Tu Palabra Señor Que Él Realmente Sienta En su Corazón Un Deseo Grande De Escucharte Escuchar Tu Palabra Que Sea Esa Lámpara De La Verdad Que Ilumine Sus Pies Para Donde Quiera Que Estén Sean Luz Sean Bendecidos Gracias Señor Jesús Porque Sé Que Hoy Que Dentro De Tu Llaga Bendita Señor Esas Llagas Que Padeciste Allí En La Cruz Señor Por Esas Llagas Tú Vas A Liberar A Mi Hijo Y Dentro De Esa Llaga De Tu Pie Derecho Va A Quedar Oculto De Cualquier Enemigo Donde Quiera Que Vaya Si Alguien Quiere Hacerle Un Mal Un Plan Que Venga En Contra De Él Tu Señor Permite Que Esos Pies De Mi Hijo Están Llenos Del Poder Tuyo Como Dicen Romanos 16 20 Y El Dios De Paz Aplastará Satanás Bajo Tus Pies Todo Espíritu Inmundo Que Este Oponiéndose A Las Bendiciones Te Suplico Señor Jesús Que Se Llene Tanto De Poder Que Puede Aplastar Toda Fuerza Del Enemigo Cada Vez Que Camine Porque Sus Pies Están Dentro De Tus Llagas Bendito Señor Y El Poder Tuyo Es Más Grande Que El Que Está En El Mundo Bendito Eres Gracias Señor Oh Si Amado Señor Jesús Tú Eres El Señor De La Misericordia Que Amas Tanto A Todos Aquellos Que Te Conocen Pero También Aquellos Que Están Alejados De Ti Tú Tienes Ese Corazón Abierto Para Recibir A Todos Los Débiles A Los Pecadores Por Eso Hoy Te Pido Señor Que Con Tu Llaga La Llaga De Tu Costado Cuando Atravesaron La Lanza Y Traspasó Tu Corazón Te Suplico Señor Jesús Que Por Esa Sangre Que Derramaste Y Esas Llagas Que Quedaron Allí En La Cruz Del Calvario Y Que Padeciste Por Amor A Nosotros Hoy Señor Te Suplico Que Se Derrame Esa Agua Y Esa Sangre Para Que Bañe A Mi Hijo Menciona El Nombre De Tu Hijo Y Así Quede Limpio De Todo Pecado De Cualquier Herida Que Haya En Su Corazón Que Sea Sanado Por Tus Heridas Recibidas Por Esa Lanza En El Calvario Sana A Mi Hijo Señor Quita La Rebeldía La Amargura El Resentimiento Todo Dolor Que Hay En Su Corazón Para Que En Tu Corazón Ese Corazón Tuyo Que Es Perdonador Comprensivo Y Amoroso Mi Hijo Puede En En Tu Corazón Esa Paz Que Necesita Y La Alegría Y Que Toda Su Vida Sea Cambiada A Partir De Esta Poderosa Y Milagrosa Oración Y Así De Ahora En Adelante Tenga Los Sentimientos Tuyos Señor Para Que Sienta Lo Que Tú Sientes Que Ame Como Tú Amas Que Comprenda Como Tú Comprendes Que Perdone Como Tú Perdonas Señor Gracias Jesús Porque Colocas A Mi Hijo Dentro De La Laga De Tu Corazón Para Que Quede Protegido Y Liberado De Todas Las Cadenas Que Lo Tenían Perturbado Y No Dejaban Que Llegar La Bendición Sobre Él Gracias Señor Amén Gloria Al Padre Y Al Hijo Y Al Espíritu Santo Como Era En El Principio Ahora Y Siempre Por Los Siglos De Los Siglos Amén En El Nombre Del Padre Y Del Hijo Y Del Espíritu Santo Amén